Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy tengo una noticia muy triste y decepcionante. Creo que es mucho más decepcionante para mí de lo que piensan. Durante meses he estado muy emocionada por ver las próximas series de Mandy Channel, la misma empresa de Cutie Pie. Ustedes saben cuánto amé Cutie Pie, creo que es mi serie favorita de este año. En serio la amé muchísimo, incluso les conté que lloré luego de ver el final por segunda vez. Esta empresa también ha producido Why Are You, que también me gustó bastante. Esta empresa, los actores siempre han sido muy profesionales, trabajadores, literalmente todos los actores de Domundi son unas estrellas. Pero ha surgido un problema inesperado y recientemente su próxima serie Middlesman Love ha sido cancelada y a continuación les explicaré qué sucedió. Entonces, antes de comenzar este vídeo, quiero invitarlos a suscribirse a este canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo vídeo. También sígueme en mi Instagram, arroba yulikawaii. Ahora sí, comencemos. En un comunicado emitido ayer por Mandy Ward vía Instagram y Twitter, la serie Middlesman Love se suspende indefinidamente. Me gustaría decirles que fue suspendida, como lo dice el anuncio, pero de cierta forma para mí ha sido cancelada ya que los protagonistas se retiran del proyecto. El principal motivo de ello fue la renuncia de Jimmy, el personaje principal que interpreta a Mai, por motivos personales. Jimmy decidió retirarse de la serie dejando a la producción en una situación muy difícil ya que él era uno de los protagonistas. Ante eso, Tommy prestó su apoyo a Jimmy y decidió también retirarse de la serie porque no podía estar sin su compañero. La productora ya está en búsqueda de nuevos actores que sean adecuados para la serie y ofreció sus disculpas a los fanáticos. El comunicado dijo que tanto el personal y los actores de la compañía y de toda la serie tuvieron una reunión para discutir y resolver este problema juntos. Como resultado, tuvieron que posponer la filmación y reclutarán a nuevos actores que sean adecuados para ambos personajes y prepararlos por completo para Middlesman Love. Toda esta situación fue demasiado sorpresiva ya que la serie ya estaba en el noveno día de grabación y obviamente la repentina renuncia de los protagonistas ha generado mucha decepción y sobre todo estamos hablando de pérdida de tiempo y dinero. No es tan simple de entender, puesto que la salud mental sigue siendo algo complejo de comprender, pero inesperadamente Jimmy no se siente bien psicológicamente. Ya antes había pedido tiempo para poder descansar y tratar de subir su estado de ánimo, sin embargo al final no ha podido superarlo completamente y a causa de ello renunció a su papel como protagonista. La compañía nuevamente continuará con el rodaje más adelante y estará filmando y transmitiendo Beth Frient primero. Beth Frient es la secuela de Middlesman Love y ahora se estrenará primero, ya que Ned y James sí tienen la total disponibilidad de continuar con el proyecto. En cuanto al trabajo de Jimmy y Tommy en el futuro, la compañía dijo que hará un esfuerzo para cuidar tanto sus cuerpos como sus mentes. Esto incluye la búsqueda de nuevas oportunidades para que ambos artistas desarrollen su potencial y sigan haciendo lo que aman. Por último, la empresa, incluidos Jimmy y Tommy se disculparon con todos los fanáticos y esto es decepcionante, y agradecieron todo el apoyo que siempre les han brindado a ambos. Es una buena noticia que Beth Frient sigue en pie, pero lamentablemente tendremos que esperar para que Middlesman Love vuelva a grabaciones y espero no demoren mucho en escoger nuevos protagonistas. Estoy segura que los nuevos actores harán un excelente trabajo. Puedes escribir tu opinión en la sección de comentarios. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!